¡Uy, no caí, no caí, no caí, no caí Amigos míos, quiero presentarles aquí un detalle A ver, póngala de costadito así Y así se ve Perfecto amigos, miren Estamos aquí en este cuadro Estas señoritas han hecho Bueno, este cuadro se ha quedado huérfano Este es de un fecundador Parece que la reñita no ha vuelto a tiempo Y las obreras alguna ha puesto Ha comenzado postura, ¿no? Lo que quiero que vean amigos míos es Lo siguiente, miren Esta es una celda Quiero mostrarles, ahí está Pero esta celda todavía no está cerrada Pero miren la rugosidad De esta celda No tiene la rugosidad De la realera Que en realidad tiene una reina buena Yo quiero que aprendan a distinguir Entre las realeras buenas Por ejemplo La otra tiene una rugosidad Parecido al cacahuate de maní ¿Han visto la del maní o no? Así tiene, tiene otras cositas No, pero este es, miren, liso Esto cuando es liso Cuando es liso, por favor amigos Vean, si ven realeras así un poco lisas Es una realera que no tiene futuro Porque es una realera de Compostura de zángano Bueno, ellas en su última intención De hacer, hacer sus reinas Tratan de, de hacer su realerita Pero esta es una, este Una realera de, y ahora si volteo así Una realera de Compostura de obrera, ya Mire, ahora quiero ver acá No, no, no va a entrar la máquina Pero acá adentro No hay nada Pura, está lleno de jalea real Ya A ver si usted me ayuda entonces con esto Présteme el marco Vamos a hacer acá un juego Vamos a ver acá Vamos a ver amigos Vamos a ver Mira, ¿dónde está? A ver, por favor, acá Que no desenfoque, por favor Porque recuerde que esa Esa jovencita desenfoca Mire, voy a ver acá Voy a abrir, tratar de abrir un poquito más No, ya no se va a ver O puede, con la linterna puede Al iluminar acá para que se vea mejor Y los amigos puedan ver Miren, este tipo de realeras Así como está No va a funcionar amigos Ya Miren Aquí estoy abriendo Aquí hay un poquito parece de Pero no hay Aquí ahí mire Da la impresión que quisiera Hay larva pero no hay larva Solamente han, mire Solamente está la jalea real A veces ponen Ponen larva pero en realidad No funciona A ver No hay nada No hay nada Uy, uy, uy No hay nada Miren amigos Ahí está Pero ¿cómo se conoce esto? Vuelvo a repetirles ¿Cómo se conoce? Ponche bien a esto Ponche bien a esto ¿Cómo se conoce? Que el cacahuate es liso Mire Claro, no tan liso Porque ellas no son Bueno No es tan liso Pero no es La realera normal Tiene forma del maní Si ustedes conocen El cacahuate de maní Esa es la realera normal En este, en este caso Solamente ahí Este Esta forma lisa ¿No? Ya se hace tarde Ya no se ve muy bien Pero eso quería mostrarles Amigos míos Aquí voy a colocar Una realerita ¿Ya? Una, perdón Una larvita Una larvita Vamos a buscar la larvita Por favor Corte un ratito La Ya Llegamos con el cuadrito El cuadrito del cual Vamos a sacar La linterna Le dije Jovencita A ver Por favor Porque ya estamos En horas de la tarde Mire Y ya no Tiene que coger el marco Entonces Coja ahí el marco Así ¿Ve? Porque Ya no veo Y lo que vamos a hacer Como le digo Vamos a hacer una pruebita A ver Cerca de todo Y tan lejos de ti ¿Dónde está el cuadro? ¿Dónde está el cuadro? Uy, no lo hemos sacado Ya, a un ladito Pues, ¿no? A un ladito Vamos a ver, niños Vamos a ver, niños La idea es poner acá Les dije esta Listo Ajá Vamos a ver, amigos Este fecundador Repito Por alguna razón Su reinita no volvió Nos olvidamos de revisar a tiempo Y fíjense que Han empezado Han hecho ahí una Una realera de Sangano Ya les expliqué Cuál es un Cómo es ese Cómo es ese modelo De sangano Vamos a ver Ahí está al revés ¿No? Está al revés Pero vamos a ver Entonces No, por esta vez Vamos a dejarlo ahí ¿Sabe? Para que pueda Y aquí le estamos poniendo Más cría, ¿ya? Este es más cría De otra colmena Aquí hay una abejita nodriza Que está caminando recién Miren Wow Le estamos ayudando De esta manera Vamos a darle vida de nuevo Y vamos a ver Si continúan con esa Uy Ahí Vamos a ver Si continúan con esa Realerita Hola mami Miren que bonito Te da cosquillas Las abejitas Cuando están en la mano Dan cosquillitas Miren Hola Dice Hola ¿Qué tal Fatavita? ¿Dónde has estado? Mamá No hubo Y nos volvimos a Sanganeras Hay una hermana Que está poniendo Porque cuando no hay mamá Una de ellas Activa los ovariolos Y se vuelve Digamos Cree que es reina Y empieza a poner Huevitos Esa es su última Esperanza Para hacer este Para sobrevivencia A la colmena ¿No? Eso es lo último Que ellas se ponen a hacer Para poder este Ayudar a la colmena Pero ya entienden Ustedes amigos Que eso ya no es No es bueno No eso es malo Amigos Ahí está Estamos haciendo entonces Otra prueba Estamos poniendo una larva En esa realera De zángano Que ellas habían hecho Para vernos Para ver esta prueba ¿Qué pasa? Amigos míos En Cajamarca Chaparrita Avisa Si probamos Así experimentamos Ya les he dicho Amigos míos Aquí mostramos cosas Muy distintas a la teoría ¿No? Aquí mostramos cosas Prácticas que nosotros hacemos Y es hermoso en realidad Trabajar con ellas Es cierto amigos Ellas hay que trabajar Con mucho cuidado No hay que tenerles miedo Lo que hay que tenerles Es respeto Eso sí Porque ellas van a defenderse En cualquier momento Pobrecita Cada una se ha chancado Mire Uy pobres Qué pena Pero lamentablemente Así es la vida Amigos míos Desde Cajamarca Chaparritas Vis Recuerden Chaparritas Vis Cajamarca Es nuestra nueva fanpage La anterior página Nos han robado Así es la gente mala Pues que siempre trata De hacer daño Pero nosotros aquí Intentamos ayudar siempre A estos seres maravillosos Que trabajan en equipo Esta es una inteligencia colectiva De la cual tenemos Mucho que aprender Los seres humanos Gracias por ver el video Gracias por ver el video